Compañero Presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, la posición del Grupo Parlamentario en materia energética fue clara, fue contundente y fue de respaldo permanente a los habitantes de este país. Siempre marcamos nuestra posición porque estamos convencidos de que desde la reforma constitucional que se hizo de manera indebida, luego se pasó a las leyes reglamentarias, en todas estas jamás, jamás se preservó el interés nacional. Han venido aquí algunos demagogos a tratar de convencer al pueblo de lo contrario, pero más que la demagogia, es la realidad contundente la que le tapa la boca a los demagogos. Los demagogos vinieron a ofrecer aquí un primer mundo lleno de prerrogativas y de beneficio al pueblo y lo que hoy tiene el pueblo de más de un año de reforma energética es sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento. Claro, los que son o los que somos senadores de la República no sabemos de los padecimientos del pueblo, por eso hasta nos causa risa cuando planteamos que el pueblo sufre. Los que somos senadores de la República hasta nos causa indignación cuando algún senador es reiterativo en esos temas porque sin duda que nos causa alguna situación de incomodidad en nuestra conciencia. Igual que la reforma energética, esta ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos es una ley cuyo espíritu es favorecer a los privados en perjuicio de los consumidores. Ya aquí de manera magistral el compañero Alejandro Encinas, presidente de una de las comisiones dictaminadoras, expuso con mucha puntualidad cuáles son las contradicciones que tiene esta ley y por las cuales el grupo parlamentario del PRD va a votar en contra. Posteriormente la compañera Dolores Padierna hace énfasis en situaciones que lastiman profundamente al pueblo y que resalta la posibilidad de que los litros de alitro que no son de alitro beneficien al empresario privado y perjudique a quien se le venden. Es decir, la historia se repite, esas situaciones ya no las vamos a comentar porque yo estoy convencido que el pueblo de México está siguiendo este debate y sabe que esta ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos la quieren sacar a prisa, aunque no sea necesario hacerlo porque existen otras leyes como el Código de Procedimientos Penales para atender estos asuntos. ¿Por qué votar en contra de esta ley? La senadora que me antecedió en el uso de la palabra hablaba ya del artículo 23 en donde se cancela la posibilidad de que el pueblo se le respete su derecho a saber, su derecho a conocer. Se genera la opacidad al tipificar la información como de seguridad nacional. Si nos remitimos a la ley de seguridad nacional, vamos a ver que hay una contradicción plena en lo que aquí se está planteando y lo que dice la ley de seguridad nacional que definida en el artículo 3 señala que por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a la protección de la Nación mexicana, a la preservación de la soberanía, al mantenimiento del orden constitucional, al mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación, a la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados. Y con el artículo 23, por supuesto, ninguno de estos temas está siendo trastocado. Lo que sí está siendo trastocado, como bien dice la senadora, es lo que tiene que ver con el artículo 6 de la Constitución, de la República y en la ley de transparencia, sobre todo en cuanto a los sujetos obligados. Los asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con las actividades previstas en el parro séptimo del artículo 27 de la Constitución Política, de los Estados Unidos mexicanos, es decir, la exploración y la extracción del petróleo y demás hidrocarburos, son sujetos obligados en términos de la Ley de General de Transparencia, ya que la Nación realiza estas actividades mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos conectados a particulares. Es decir, compañeros senadores, compañeras senadoras, les pediríamos que reflexionaran, pero ya están convencidos de la atrocidad que van a cometer y entonces ya el pedir que reflexionen creo que sería un desgaste inútil, pero nos está viendo el pueblo de México y el pueblo de México será el que finalmente sancione esta ley. En el tema del artículo 140, se quita un párrafo que es fundamental para preservar la estabilidad social del país, diría un refrán popular, ven la tempestad y no se hincan. ¿Cómo es posible que con la situación de crisis de gobernabilidad que está viviendo el país, todavía se atrevan a eliminar un párrafo que salvaguardaba el tema de la protesta social como una garantía de los mexicanos y de las mexicanas? Y este párrafo que es tan importante, en ningún caso podrá considerarse el sabotaje, el ejercicio del derecho a la manifestación y expresión de opiniones e ideas o a la libertad de reunión como una cuestión de sabotaje. Hoy ustedes lo eliminan así como si no pasara nada. Sí va a pasar porque van eliminando de manera gradual las garantías y los derechos de las mexicanas y de los mexicanos. Y aunque eliminen de la ley estos preceptos, mientras existan injusticias, este gobierno no tendrá paz porque está generando las condiciones para la insurrección social. Ante la actitud de insurrección se abre el diálogo como un camino que no falla. Ahí está el tema de los maestros, hoy muchos en la cárcel y el gobierno actual parece que le da gusto eso. Ojalá y reflexionen y este párrafo que acabo de leer lo reincorporemos para proteger a muchos compañeros que no salen a la calle a protestar porque sea su gusto, sino salen a la calle a protestar porque las injusticias lo lastiman de manera profunda. Por su atención, muchas gracias.